Barretorito No, Barretorito, ese es un caballito Barretorito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Barretorito cantaba así No, Barretorito, ese es un cochinito Barretorito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Barretorito cantaba así No, Barretorito, ese es un perrito Barretorito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Barretorito cantaba así No, Barretorito, ese es un gatito Barretorito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Barretorito cantaba así No, Barretorito, ese es una vaca Barretorito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Barretorito cantaba así ¡Bravo, Barretorito, ese es un gallito! ¡Bravo, Barretorito! ¡Bravo, barretorito! ¡Bravo, bartorito! ¡Bravo! ¡Gracias!